Bueno, peleamos con Blas Cabrera, negro Cabrera, preto Cabrera. Una gran pelea dimos y el público salió ganador. Bueno, bastante gente ha venido en este lugar. Dice que más de 7 mil personas, ¿no? ¿Qué te parece esa cantidad de personas? Bueno, a mí no me impresiona porque la verdad que yo soy el hombre con dos respetos que trae a la gente a la arena. Y ustedes vieron como prensa que cuando subo arriba no subo a hacer show ni a los circenses, me la juego. Soy de los peleadores que subo a ganar. Eso va para algunos pesos pesados de Bolivia, ¿eh? Esto va para algunos pesos pesados. No soy de los que nos quedan el primer round y ¡guau! En el primer round y el rival ¡pum! Y se cae y se tira ¡nocao! ¡Puta! ¡No queda orso ahí! No, yo subo arriba a ganar o a perder, a darlo todo, alma, vida y corazón. Esta noche lo vimos todos. Blas Cabrera, negro Cabrera, preto Cabrera, sobrevivió a la balanza de golpes. Bueno, hicimos... Pero bueno, el paro en la pelea no era oficial. Al mismo tiempo le digo a la Federación Boliviana que vinieron más de 8 mil personas esta noche. Blas Cabrera en la exhibición se ganó mi respeto. Y no tengo nada en contra personal de él, ni en contra, ni a favor. Simplemente decirle que vaya para adelante. Estamos incentivando el deporte acá en la región de Nelveni. Tuvimos aquí valerosos y campeones nacionales. Para mí es un honor tenerlo aquí en mi equipo, a mi hermano Pedro Tabar, hermano pandino, hermano boliviano. Y Tabar, ánimo a mi hermano que de las caídas no se levante, va a volver más fuerte. Y pronto después de esta pelea vas a enfrentar a Blas Cabrera más para adelante. ¿Por qué no, no? Muy bien, ahora se te espera allá en Cobija. En Cobija me viene, ya pasé la aduana esta noche, la pasé con Blas Cabrera, negro Cabrera, Preto Cabrera. Ahora se me viene la pelea con el Giro Cruz, un Fénix, que tiene que volar allá con una mariposa y picar con una abeja. Gente linda de Cobija, ustedes apoyaron a Tabar. Ustedes apoyaron a Tabar siempre, ahora apóyenme a mí. Les di un tremendo espectáculo aquí, me la voy a jugar, me la voy a rifar y vamos a todo el público, va a salir ganador. Y bueno, si Preto Cabrera y si paso en la aduana de Dios Mediante de Cobija, le doy la oportunidad a Preto Cabrera, Blas Cabrera, negro Cabrera, de por qué no hacer la segunda pelea, Preto Cabrera. Esta noche tuviste suerte, Preto Cabrera, porque yo la verdad que te subestimé, Preto Cabrera, pero por qué no hacer la revancha, Preto Cabrera, por qué no hacerla. Y en la revancha, Preto Cabrera, no se te cumplió. Que iba a vender papas fritas, no se te cumplió, Preto Cabrera. Así que no hay retiro, Preto Cabrera. ¿Por qué no hacer la revancha, don Tabar?